Ya no tenemos un sueño, solo estamos plantados en un lugar. Pero se puede crear. No, ese es el detalle. Sueño lúcido. Pero el sueño lúcido es... Donde vos controlas el sueño. Ajá, de hecho yo ya lo he hecho. ¿Cómo no? Ya experimenté, sí. Ya experimenté esa onda hace tiempo. Nos dijeron que hiciéramos eso. No, yo he visto, yo sí, ¿cómo se llama? He leído de que puedes controlar el sueño inconscientemente. Por el puro salvo. Son técnicas, buscálas en Youtube. No, pues sí, hay técnicas. Pero se puede dar caso de que lo controles inconscientemente. Sí, ahí de la manera involuntaria. Ajá. Pero son cosas ya muy personales. Son experiencias personales, por ejemplo. Estás, por ejemplo, te pongo cualquier ejemplo. Una persona que vos sabes que ya no estás. En este mundo. Y te aparece y te razonas. Ey, pero esta persona no está. Ahí despertás. Ah, entonces no. Ahí sabes que no es real. Ah, vaya. Ajá. Y si logras dominar eso de no despertarte... Ah, entonces... Esa es la manera involuntaria. Y ahí... Ahí decís... Bueno... No se lo soy. Estoy sueñando. Ahí te abres la puerta. Ahí... Y caminas en la puerta. Y ves que abres la puerta y ves cosas así. Bien detalladas en lugares así. Y si ya tenés control del sueño. ¿Qué haces el sueño? O sea, control la barrera del sueño. De... 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 Un tema que está muy dificultado. De... John. De... 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 De que... Digamos... Escribás... Los sueños que te acordes. O sea... Digamos... Del momento que te despertás. Decís... Ah, estuve soñando esto. Y... Y escribirlo... Ahí... En el mismo momento. Porque si lo escribís... Y digamos... Lo volves a leer. Dentro de unas 3-4 horas... Te vas a acordar. Bien. Y entonces... Así progresivamente... Te vas a empezar a acordar de todos los sueños. Pero es que como te digo, como sabes, que el sueño inicio en tal lugar, solo soñabas y estas sentado en un lugar asi. Pues solo dormido vas a querer pasar porque no vas a querer. Lo que pasa es que, osea, ser psicólogo tiene un montón de, 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 obviamente. Puesto, osea, no solo ser, clínico, psicología clínica. Pero igual, hermano, vamos a hacer. Igual aquí en ese país, esta bastante, osea, más infravalorado osea, porque osea, nadie va a querer ir a contarte los problemas así por así, va. Pero es que no, así es que yo, en ver con tiempo. Mucha gente dice que soy psicólogo malo, porque a nadie le importa, psicólogo no le importa problemas. Esos telos también tuvieron que haber dicho en universidad. Porque la, 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 la. Osea, porque la, la psicología no, 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 osea, no era tan comercial aquí, tan rentable. Una de las cosas después, la típica frase de que, psicólogos de afuera locos. Ajá, vaya, pues si. Lo más básico ese. Acordate que estamos en el tercer mundo. Y la más analítica, es la de, bueno, una, pero lo mía, analítica. Es que los problemas no le importan a una persona, pero yo le pago para que me ayude. Yo tengo problemas y te los cuento. Ah, osea que el momento que te pago para que encontrarte problemas no te está interesante. Ajá, según lo que piensan las personas. Es como que ya, un cura, por ejemplo. Es distinto. O sea, la gente dice, es religioso, y yo cuando me compiezo me siento mejor. Porque es un cura y la religión. Ah, pero un psicólogo, ¿qué? Al psicólogo no le importa. Es el cura de los no creyentes. Lo que yo diga. Vale. Entonces, eso es lo complicado. El psicólogo es el puente o la herramienta para llegar de un punto a otro. Ese es el detalle. ¿Y quién va a poner los pies? ¿Quién pone las manos? ¿Quién pone las fuerzas? Los propios hermanos. ¿Quién tiene ese trazo? Por eso, lo que te dicen que el psicólogo te va a ayudar siempre y cuando vos te enrajes. Pues si. Nadie te puede obligar a hacer algo. No te enrajes. ¿Y si es religioso? Aquí no va, aquí no va la religión. Es un... Te olvido. O sea, el psicólogo no tiene que unir sin partir de opiniones personales de cosas. Esos te lo tuvieron que haber dicho... O sea... De meterte... O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Es obvio, pero... Este... Vos estás de paciente. Y me venías a quitar que tenés problemas de tal cosa. Y yo digo, ah, sí, el cliente es que yo también he pasado todo ese problema. Oh, madre mierda. No, pero... No, pero yo... Si estaba viendo... ¿Cómo se llama? Ahí... ¿Cómo se llama? En Estados Unidos hay un psicólogo bastante famoso. Se llama Jordan Peterson. Y él dice... De que... O sea, él es psicólogo terapeuta. Y dice de que cuando... Digamos... Llega una persona con un problema. Y... Empezás a analizarlo. No, no. Y digamos... Pero vos ves que la persona es bastante religiosa. Entonces vos como psicólogo... ¿Ves? De que si la persona es religiosa... Puedes... ¿Cómo se llama? Eh... Ayudarlo en ese sentido. Sí. O ocupar eso como herramienta para que... Pero es que siempre... Ajá, eso. Siempre sigue siendo una herramienta. Ajá. Tienes que saber que... Tienes que respetar sobre todo, obviamente. No tienes que decirle... Mira usted... Aquí va a venir, pero a Dios lo deja en la puerta... De... Afuera. Usted entra aquí. Suerte va a ser que él te diga eso. Jamás. Jamás. No, no, no. O sea, eso no es así. Lo... La mayoría de los psicólogos... La mayoría... La muchísimo. No creen en una religión. X. Cualquiera. No importa. Aquí no es ni cristiana ni evangélica, no. Religión, como es, como tal. De cualquier deidad, de cualquier cosa. Pues ese... Ese que te digo... Sí, eh... Eh... Vaya, no, pero la mayoría... Es católicoide, pero... A morir. Vaya. Y ahora está esto, de que... No puedes mezclar... Las dos cosas. Las ramas científicas. Una religión... Ah, no. Pues que eso... Eso es... Es indiscutible. Una ley... Una ley universal. Porque la... Religión... Va... De acuerdo a opiniones... Contradicen... A la ciencia. Y viceversa. Y viceversa. No puedes... Por eso es que se recomienda no... Tener... De referencia a la religión... Un tema... Claro, pero si la persona es muy religiosa... No, pero... Empezar un paciente... ¿Es religioso? No te voy a buscar a vos. Ja, 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 ja. Me voy a buscar a ese parte. Eh... Ok, ya... No, pero... No, pero... Si le hago... Perdón... No hay que pensar... Yo sé... Fue uno de los... De los dilemas más complicados... Que tío... O sea, que... Que... Nos preguntábamos ahí... ¿Qué decía Sigmund Freud? No hay que mezclar cosas... Los... Los problemas personales... Del... Del... Escólogo... Jamás... No ponerte como ejemplo... Número uno... Lo obvio, pero... Tiene que tratar... Número dos... Como te dije... La herramienta... La acción la pone él... ¿Qué más puede ser? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérame... Que la... La herramienta... Supuestamente... Ajá, para... El... El... Y la acción... Motora... La pone él... O mental... La pone él... ¿Quién él? Yo le digo... El que quiera ser tratado... Ajá, pues sí... Sí... Para eso sí... Para que se sienta útil... Ese es el detalle... Pues sí... Que si alguien... Llega... Te ayuda... Es porque... No se siente útil... Que tienes que ser... Empezar... ¿Qué sentiría el paciente cuando... Cuando se da cuenta de que... Él resolvió el problema... Por él mismo... Gracias a la ayuda de una persona... Externa... Pues ahí... Donde... Donde... Al final... Al final... Al final... Lo que nos contaban... Es que... El paciente... Llega a pensar... Es decir... Buah... Esta persona... Un buen psicólogo... Me ayudó... Pero yo hice trabajo... Yo me esforcé... Entonces eso vale la pena... Ese es el... Un... Regalo más gratificante... Que puedas tener... Pues sí... Por eso... Y... Que diga... Yo superé mi problema... Pero lo hice por mí... Y lo hice... Gracias a mí... Salva... Eso... Eso sí... Como... Pues sí... Pero... Hay problemas que... Ya... Se salen de tu control... ¿Con cuál? Yo qué sé... Ansiedad... Pero es que la ansiedad... Tiene un... Un motivo... Todo tiene un motivo... Pues sí... Vas a decir... Que la ansiedad... Pues sí... Fue creada... Para... Protegerte... En tiempo... Permitivo... Sin ansiedad... O sea... Cuando venía... ¿Qué? Yo qué sé... Que... Un... Tigre... A... 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 Quererte... ¿Qué? ¿Qué sentías? ¿Ansiedad? ¿Para qué? Para que corrieras... Y... Y no morir... Pero que ansiedad no... Esos son distintos... Pues sí... La ansiedad... Nace un... Distinto... La supervivencia... Ah... Digamos... Estamos eliminando... Para evolucionar... Y... Los vestidos que son inservibles... Pues ya no los vamos a tener... Va... Si... Entonces... De ahí donde viene la ansiedad... Estamos viviendo un tiempo... Donde la ansiedad... Ya no es necesaria... Pero... Sin... Sin embargo... La tenemos... Pero es que la ansiedad... Se genera... Si... O si... Producto de la sociedad... Sin sociedad... No hay ansiedad... O... Bueno... En el día de hoy... Si... Pero si puede ser... Que la sociedad... Te genera ansiedad... Porque... Si crees que hay tantos... Suicidios... Que... Suicidios... En Japón... Por poner un ejemplo... Es la ciudad... O sea... El país... Donde más... Suicidios hay... Si crees que será... Porque... Bueno... Si... Porque el listón... El... El... El listón... De ser... En ese país... Es muy alto... Te exigen tanto... Y... Ah... Es cultural... Entonces... Ah... Y ahí... Tienes que ser eso... A los... 18 años... Tienes que ser ya... Predispuesto ya... A la carrera que tienes que tener... Ya... Antes... Incluso... Ya con 22 años... O 21 años... 20... Ya tu una carrera... O algo... Ya... Ya tienes un trabajo... Ya ganas bien... A costa de... De tu tiempo... Si no pues... Y la persona que no lo hace... Y la persona que no lo hace... No tienes honor... Que... La familia... Y todo eso... Vale... Presión social... Tus amigos te preguntan... Ay... Ah... No vas a seguir... ¿Qué vas a hacer hoy? Imaginate... Ajá... Esta... En Japón... La causa de suicidio... Es cultural... Pero... Y en Suecia... Te... Te... Te fijaste este... El famoso... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo se llama? Avicii... O sea... Avicii... El DJ... Ah... Sí, sí, sí... Ajá... Yo le decía... Avicii... Avicii... Si Avicii... Vaya... ¿Qué es lo que pasa? Que... Digamos... No sabe... No sabe por qué murió... ¿Ah? No sabe por qué murió... Bueno... Algunos dicen de que fue por... O sea... La presión que te hace la fama... Es... Es conspiración... De que... De como se llama... Que... Tenía... O sea... Prácticamente todos los días tenías conciertos... Vale... Pero por ejemplo... La causa... O la razón... De suicidio... En estos países de Suecia... Es digamos... De que... La falta de motivación... Desde joven... Tienes acceso a... Digamos... Todos los placeres que te da la vida... Tener dinero... Este... Buenas comidas... Entonces... La vida... O sea... Llegas a un punto en que la vida... Pierde emoción... Digamos... A los 25 años... Vos decís... Bueno... Yo ya lo probé todo... Ya tengo trabajo... Gano bien... Tengo casa... Y entonces ahí... Entra un... Un vacío... Existencial... No es como cuando te cuestan las cosas pues... Pues sí... Pero eso no ocurre siempre... No en todas las familias de Suecia... Pues la mayoría de... O sea... ¿Quién es Suecia? Es el país más desarrollado del mundo... Es el país más desarrollado del mundo... Ajá... Pues sí... Pero... Bien refiero... Que no me lo he comentado en... No me he comentado en... Atención... Tengo mis razones... Ah... Ya... Pero la educación... Suena 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 suena... 재u... ¿Pero qué es el estudio? ¿No has visto estudio? Pues si ese es el estudio que te digo ¿Por qué lo tienen todo? De que... ¿Por qué uno de los países más desarrollados tiene uno de los índices más altos? ¿Y qué dice el estudio? ¿No has visto estudio? Pues si ese es el estudio que te digo ¿Por qué lo tienen todo? Ajá, los jóvenes expresaban eso De que a la edad de 25 Es que a la edad de 25 ya tenías carrera, trabajo, casa, todo lo que puedas usar Qué raro Ajá Uno de los países con menos violencia aquí por lo menos Digamos, esa adrenalina que sentí de viajar al centro en bus ¿Quieres o no? No, pero este es paranoia Va, tienes un cerebro activo En cambio, ¿ya? Vos podés salir a la hora que tengas la gana, no andás con miedo Este país ha hecho... Y eso nadie lo ha visto, fíjate Esto nadie, nadie lo ha visto Yo lo... y el psicólogo ya lo decía Este país te enseña a ser paranoico Te muestra esa habilidad paranoica ¿Qué quiere decir? Vos vas a Alemania, o sea, vos sos residente de Alemania Vivís allá toda tu vida Allá nace pa' Ajá Salen de tu casa Al trabajo, en metro Llegas al punto de encuentro en metro y regresas a tu casa después del trabajo En ningún momento pensás que alguien te va a matar O te va a meter un cuchillazo O te va a robar en el metro o cosas así En ningún momento Bueno, el bus, el bus, lo que sea Aquí, en este país Se ha desarrollado esa... Esa paranoia Es decir, voy a salir hoy Ojalá que este día regrese vivo a mi casa Eso Ese patrón de comportamiento Ese patrón de pensamiento Ojalá Bueno, no aquí, pero si en toda América Latina O en Venezuela No Tomás Yo digo de aquí por poner un ejemplo Ajá O sea, yo no sé cómo está en Nicaragua, por ejemplo Colombia Ajá Pero igual, yo no digo eso Yo me refiero aquí Aquí O sea, más allá, como nunca he estado ahí Aunque también es obvio Que puede haber problemas también allá, sociales Pero, se entiende Sí Es decir Es el patrón de... De América Latina Ajá ¿Cuándo vamos a dejar de ser Tercer Mundo? Yo creo que nunca El primer paso para eso es... Sencillo La educación Encontrar una manera para no reproducirte sin que... No... Sin que no querrás Que digas Si yo no quiero reproducirme ¿Pero quieres hacer cosas? Es... La sobrepoblación Media vez no controlemos la sobrepoblación Imposible Es que es imposible El principal El principal Imagínate en Europa Te pagan por tener hijos Imagínate Claro Que ellos lo que quieren conservar es su raza La raza Arjan Lo que tanto defendió Hitler Hitler aún está vivo Más No, él tuvo que haber muerto si hubiera estado vivo Más Sí, él dice que... Dice que... Vi un... Un reporte No me va a decir que lo tienen congelado De ahí sí No, jamás Tampoco Él dice que está... Está viviendo en Argentina Yo sí sé de que... Como... Esa... ¿Cómo se llama? En los países donde los nazis... Buscaron refugio Uno de ellos fue a Argentina Ajá Un montón de... Un submarino En el UBOT Es que puta Muchos películas Muchos juegos Vamos Ahí está todavía Wolfenstein Ni quiero jugar hasta ahora Tiene 94 años Tiene 94 años Y estoy todavía ahí Para mí fue un héroe La verdad Una persona Que hizo capaz De manipular a todo un pueblo Para que esa ideología La pensara mucho Uff No Nada más Vamos a hacer un tatuaje de Hitler un día No Por la bandera mejor Por toda la espalda No Firmas una sentencia de muerte No contras trabajo No te dejan viajar Uff Uff Y vas a la lemonade con esa onda así Uff Uff Te meten ahí, tío Te meten preso si llevas esa onda así Jejeje Sería bueno... Una idea... Una prank Buah, pula, esta... no Que razón, las 6 y 11 Total, ni siquiera fuiste a agarrar las ondas de espina de dragón ¿El qué? Las agatas Si, eso lo digo el tipo este No, yo digo las agatas, las lágrimas rojas Ah, si, si Estoy pensando en qué hacer primero, si los anemóculos Pues esto Hay veces que hacemos los anemóculos, ¿no? ¿Está bien? Ya me lo sé de dónde está No, pero un lugar más conocido, o sea, más calmado, mañana, o... ¿Vas a jugar hoy no? Hoy sí Ya tenés sueño, hermano ¿Ah? Ya tenés sueño No, pero cuando... es que... Siento que no... no... Hace una semana o algo así Una fatiga mental que empera Jejeje Ay, no tenía eso ya la edad Pero no... Sientes diferente, cuando pensás en algo Y sabes que va a durar Como que te dice el cerebro Puff, pará Por procrastinación Pará, no, no, o sea, pará Un problema del siglo XXI Un problema del siglo XXI Tenemos que recrear energía Si, Dios mío, me dan una gran perecer a buscar esos anemóculos Yo... yo te... yo te... yo te digo ¿Cómo hice yo? Para hacer los 161 Lo que pasa es que están más fáciles los... los e-o-culos Jamás 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 No las... te veo en las pistas ¿Cómo no? Si ya tengo... No te digo porque tengo 60 y algo No las has visto Puta más Una paciencia esa de... Bueno, paciencia si por los que están en la... Como si... en las puntas de la montaña En los que están en las puntas de la montaña y te bajas hacia arriba Si, es así, es así Y que no llegas, a mí varias veces no llegaba Ajá, y si llegas, no lo ves Y cuando lo ves Puta, estará abajo Estará arriba Ve la imagen ahí Tú lo ves la estrella, ah Y... pero este lugar se aparece a este Pero no sé si... ¿Sabes por qué? Porque depende de... yo tengo una aplicación, va Y en la aplicación Este... te aparece una imagen... Una... me pasó varias veces Un geóculo Que estaba en un lugar Y ese lugar, el mapa lo vean... en este sitio Lo veo modificado Ah, lo veo modificado el lugar, el sitio Y el ángulo de cámara, cuando tomaron la imagen Lo veo como... Así como de lejos De lejos, porque demasiado de lejos así Entonces las cosas se ven más grandes que otras Por el efecto que hace la cámara Por el efecto que hace la cámara Si te ha fijado, me tomas fotos Ajá Vale, me tomas la foto de... En el juego Si alejas la cámara, la pones así de lejos así La pones así, en una perspectiva así Va, así Y yo me fijé en esa imagen Yo me confundí Porque en esa imagen... Aparece una grada y un suelo, un césped Ah, ya, ya Así Y en la imagen actual No aparece No aparecía Solo aparece la grada hacia abajo así Y sin plataforma Y ahí había una plataforma De piedra O sea, los de esos los cambiaron Y yo... Mira donde está Me lo decían el mapa Pero no lo he encontrado así Y así me puso... Vájate Ahí... ¿Cómo se llama? Donde yo miro las ondas Es un mapa interactivo Digamos La gente te pone donde está Y a veces Había una imagen Había una imagen Donde, digamos Ponía el óculo Pero, o sea Toda la imagen era el óculo No tenía más pistas Coman mierda Y todos los ponían ahí Que basura Y que no servía Todo el óculo, pues sí En todos los óculos ¿Pasabas? Ya llevaba Ya llevaba Ya llevaba Según lo que yo vi Llevaba 50 y algo De lo que hice Cuando yo pasaba por lugares así Y aquí hice 110 Por ahí Extra Me tardé Un día Un día Un día Igual yo me tardé Creo que un día En todos los óculos Porque igual Los alemóculos Los tenía Solo tenía como 12 Los típicos Que vas encontrando En el camino Y los agarra Pero, se supone que Esa onda Es para que explorees el mapa O sea que a la medida Que vas Este... Agarrando el óculo Vas matando Vas limpiando Va ahí Yo eso es Porque piensas que tengo 100 artefactos 1000 artefactos Papá, si imaginás Pero sí Me daba una gran pereza Cuando encontraba Más de octavos Los grandes No... Los del escudo Los que tienen Los Illich Son una mierda No se puede matar Pero... Hay un peor Al otro Bueno, antes Allá va peor Al otro Al de las cuchillas Que cargue el ataque Se pierde ahí un zorro ¿Cuál? Al que... Al que peleamos hoy Como 3 veces Ah, ¿el guardián? A ese El que carga la cuchilla Y un solo Pues sí, el guardián El que vuela Ajá Ese es para mí No es complicado Bien Y al Zed ¿Dónde te lo encontraste? Al Zed Talon de aquí ¿A cuál? Al Talon, sí Al Talon Sí A ese ¿Sabes cuál es el... El... El conter de esa onda? Ajá El agua Todo No hombre Sí, se ahogan Yo con... Ah, si los empujá Lo agarré, lo levanté Y le tiró el agua Todos, todos los enemigos Si caen al agua se ahogan Sí Hasta los grandes Ya he empujado yo Igual ya he empujado yo Cuando están así En barranco Del escudo Y se mueren Bueno depende Si daño a una caída No los mata Se reanizan Ah, esto que esta onda ya O sea, voy a gastar la mora Y quiero ver si... 7 y 20 Empieza la clase Y las clases son... Son con... Con cam No Solo una Solo una Materia Inglés Bueno, no es materia Un culo Pues sí, ya... Otra que se va a casar Ya no llame ¿Cómo? Ya se va a casar ¿Quién se pasa? La llame ¿Cuál? No No, no, no... No, pero ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, el colegio así Sí Ah, puta Sí, sí, sí Por eso te digo Ya todo el mundo está empezando a vivir su vida perfecta No, jamás No se va a casarse... No, esto... En realidad Hasta la misma ¿Cuál tiene? Ah Ya tiene su vida hecha ¿Cómo? Casi ¿Qué estudió? Militar... No se me vea militar Está bien Perdón Ya sabías cómo era la actitud La personalidad Súper autoritativa Bien Bien Bien, bien A veces ni... Lo poco que me acuerdo es que... Como no pasaba siempre con ella A veces No... No... Si esa onda... No me acuerdo casi de nada Un tiempo con ella Como que la información de ella como que la borré Es bien extraño Pero me imagino que hace... Digamos... Hace 3 años te acordabas más Si... 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 Obvio... Oye no... Oye... Ni me acuerdo ni de nombre... No... Así... ¿Cuánto ha pasado? Mmm... 5 años... 7... 7... 7 años... 7 años... ¿Cómo voy a cuidar yo de 7 con mi mierda? Por eso te digo... Igual yo era de andaje... No mucho mejor Bueno... Si son cosas importantes de mi vida... Que son cruciales... Si... Importantísimo... Eso tiene que haber sido crucial No... Jamás... Mmm... Una mujer jamás... La circuncial... No sé... Lo que si no acuerdo de ella es cuando... El... 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 Por rato... Pues si... Eso como lo dejo acordar... Eso si... Pero esos son eventos... Es uno de los... De los 4 placeres de la vida... No... Donde hay más actividad cerebral... En ese momento... El éxtasis... Que tuvo la actividad... El cerebro va por todos lados... Actividad química... Eléctrica por todos lados... Con la madre... Es el in-negativo que es... Más química que eléctrica... Los reflejos se activan... Uff... Compesa... Ah... Pero esos son normales... Obvio... Pero de ahí de recuerdos de eso... No... Algunos poco... Si... Ahí sí... Pero no... No de forma detallada... No más... Cuando íbamos a las aldeas... Ah... De ahí sí me acuerdo el fútbol... No más... Ah... De William sí... Y de... Y de... Y de Arturo... ¿Cómo se llama? Arturo sí... No te acuerdas de Arturo... Sí... Arturo sí... Arturo sí... De su cara me acuerdo... Vaya... Ese... Se peló... Se peló... Era... Era lógico... Que tenía que pasar... Malísimo... Los psicólogos... Los psicólogos... Tenían que aislarlo... Antes de que eso pasara... Ah... Tenían que aislarlo... Tenían que aislarlo... Eh... Defende si... Es que por lo menos que ahí... No había quien analizar las cosas... El doctor que estaba ahí... El doctor psicólogo que estaba ahí... Maldísimo... Malísimo... O sea... Vos como... Psiquiatra... Psicólogo... Clínico... Tenías que ver... Y decir... Bah... El comportamiento de estas personas... Es así... Yo anduviera ahí... Hablándoles... Que tal... Como te has sentido... Ese patrón de comportamiento... Tiene que cambiar... De un momento a otro... Rasgos físicos... Cambian... Miradas... Como te dije antes... Las miradas... Esa... El reflejo de cosas... Cuando una persona piensa... Se queda ahí... Dabiendo cosas... Uh... Cuando le hablas... Tienes que saber cómo estás... Y... Notas rechazo... Ni mismas cosas... De una persona enferma... Así... O sea... Inicios hay pues... No pues... Te acuerdas que tenía retraso... Igual... Eso era lo único que tenía... Actividad... El problema... De las enfermedades mentales... Es que... No sabes cuándo... De qué manera actuar... Porque... Tienes que primero estudiar su comportamiento... Si es agresivo... Si es calmado... Si está triste... Y eso... Como psicólogo... Psiquiatra... Para mí... Si me llegaría... A sacar un estudio... Cuál fue... El último comportamiento... Que tuvo... Tal día... Ya cuando tienes... El expediente... Clínico... De esta persona... Ya sabes cómo es... El último comportamiento... El último comportamiento... El último comportamiento... El último comportamiento...